Para vos, hermano chileno, que ayer mientras jugaba en Argentina y Nigeria, hiciste trending topic en el hashtag ¡Bago Nigeria! Te canto a vos, chileno, que alentaste por Nigeria, viéndolo en tu living por Left TV. Vos no fuiste a Rusia, y hasta el Chapu Martínez fue, mientras lo mirabas en Left TV. Left TV, Left TV, Left TV, Left TV, miras el mundial en Left TV.